¿Qué hay gente? ¿Cómo están? Bueno, estamos de vuelta aquí en Starfield y nada, estamos a punto de ver esto de acá y ver qué pasa. Se desactive la bomba y nada, ya está, ya está listo. Vete. Me lo has quitado todo. Lo menos que puedes hacer es contenerme. Entiendo. Disculpa. Hola. Me voy. Ya hice mi trabajo. Tanto como muerto. No hay nada que ustedes pueden hacer ya. Ha sido divertido. ¿Ahora qué? No sé, ahora la historia. Y visitar el lugar que nos quedó. Más que eso, no hay. Todo fue un éxito. La captura fue un éxito. Pero te dejan abierta la parte en que te vas a transformar en pirata de alguna forma. De alguna forma. Eso es lo que te dejan... ...como abierto en esta noche. De alguna forma u otra vas a llegar a eso. De alguna forma u otra vas a llegar a eso. Menuda exhibición de vuelo, eh. Hoy te has lucido. Muchas gracias. Tan solo intentaba cumplir. Por favor. ¡Muy bien, Dios mío! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué bueno? Pero, por mucho que quiera celebrarlo, técnicamente no hemos puesto punto final a la operación aún. En cuanto a eso, teniente, ¿qué me puedes contar? Están empezando a llegar informes, comandante. Delgado y Shin y Abos han sido arrestados. Además, hemos enviado personal a la llave para asegurar el lugar hasta que las colonias unidas decidan el futuro de la estación. ¿Y qué ha sido de Neiva Mora? Según nuestros informes, Neiva comandaba la fuerza que atacó la Vigilance. No hemos sabido más de ella, por desgracia. Por lo que parece, ha logrado escapar. Desconocemos su paradero, pero asignaré la investigación al equipo de operaciones. No pasa nada. En general, grandes noticias, teniente. He de admitir que, por primera vez en siete años, me he quedado sin palabras. ¿Y tú qué? Sé que no ha sido nada fácil. ¿Cómo te encuentras? Como debería ser. Lo que has hecho por el bien de las CEU en tan poco tiempo es más de lo que mucha gente podría siquiera soñar en toda su vida. Si el TAMK aún no está imprimiendo carteles de reclutamiento con tu cara en primer plano, ya está tardando. Me he puesto serio con el TAMK y me he cobrado un par de favores. Quería asegurarme de que te llevaras una parte del dinero del legado. Llámalo recompensa, muestra de agradecimiento o como te dé la gana. Pero te has ganado cada uno de esos créditos. Aunque ver a la flota carmesí, si a pique ya ha sido recompensa suficiente, ver una cuenta repleta de créditos tampoco está nada mal. No me las des aún. Si de mí dependiera, recibirías mucho más dinero del que te han dado. Ahora que tienes un dineral y tu fama te precede, no te olvides de la gente de a pie, ¿eh? ¿De coro, teniente? ¡Qué pena me va a dar despedirme de ti! Te has convertido en una pieza esencial de nuestro equipo. Sin ti nada será lo mismo. Aunque si te apetece quedarte a bordo, yo creo que puedo darte acceso al panel de misiones del SISDEF. Si aún te quedan ganas de pasar más tiempo con nosotros en la Vigilance, claro. Excelente. Me alegro de que aún no te hayamos espantado. Ya basta de tanta chachara. Te has ganado un buen descanso. Y seguro que quieres celebrarlo. Aquí tienes la recompensa. Y estés donde estés, mis mejores deseos te acompañarán. O sea, 250.000 créditos es una mierda. No te olvides de entregar las pruebas que encuentres. ¿Si tienes alguna pregunta? No creo que existan más pruebas, ¿no? O sea... Ya sabes dónde estoy. En los paneles de misiones puedes ver información sobre la actividad de la flota. Por dos motivos. Primero. El cómo. Segundo. ¿Correcto? Avísame si necesitas algo. El comandante parece estar más feliz y te lo debemos hacer. La última palabra la tiene el TAMC. Pero hemos solicitado que la adecúen para uso del SISDEF. Eso sí, antes habrá que inspeccionar el estado general de la llave. La mayoría de reparaciones se hicieron sin ceñirse a nuestros criterios. Si se determina que no cumple con los mínimos, lo mejor será destruirla. También habría razones políticas para ello, dada su vergonzosa historia. Por ahora hemos destinado un equipo a peinarla en busca de explosivos. Una vez que den su visto bueno, les tocará a los forenses reunir pruebas. Cuando acaben ellos, podrá dar comienzo a la inspección de la estación. Paso a paso. Ahora no me deja darle más pruebas. Aquí estaremos si nos necesita. Así que como queda lo mismo. Y eso va a quedar ahí. Como dije, eso está buggeado, yo creo. Porque se supone que es ella, ¿no? La flota Carmesí es Historia. Nombre de toda la galaxia. Muchas gracias. Y nada, nos queda... Bueno, eso debe estar buggeado. Porque no tiene mucho sentido. Ella está acá. La gente hablará de este requisito. Algo de lo que informe. No lo vas a dejar pasarme. Vale, pero quien avisa, puede que no te guste lo que te voy a decir. ¿Te sorprendería si te dijera que he estado en la cárcel? Supongo que soy un poco hipócrita. ¿Tú crees? ¿Ahora tengo pinta de expresidiaria o qué? Bueno, a ver qué me explique. Crecí en el pozo, en Nueva Atlántida. Mis padres apenas ganaban el dinero suficiente para encender las luces del piso. Después de dejar los estudios, me suplicaron que buscara trabajo. Pero me di cuenta de que robar lo que quisiera me daba menos quebraderos de cabeza. Un año después, ya era una delincuente profesional. Los guardias de las CEU no me quitaban ojo. Y mis padres me echaron de casa. He ahí la cuestión. Me lo estaba pasando en grande. Ganaba más dinero del que necesitaba para salir adelante y me encantaba. Si entonces alguien me hubiera dicho que hoy llevaría este uniforme, le habría dicho que estaba mal de la cabeza. Gracias. Estoy orgullosa de lo que he conseguido. Digamos que hubo muchos altibajos durante los años posteriores a mi etapa en el pozo. A ver... El caso es que creo que te mereces saber algo de mi pasado. De la razón por la que le guardo rencor a la flota. De nada. Bueno, de momento creo que ya llega. Te haces una idea. Dejemos de perder el tiempo. No nos vaya a amonestar Kiwe. Aquí estaremos. Cuando se propaguen las noticias de la caída de la flota, supongo que mucha gente de los sistemas colonizados lo celebra. Si tienes alguna pregunta, ya sabes dónde estoy. Bueno, no sé. Esa misión está bulla, vuelvo a decirlo. No tiene mucho sentido pensar de que... de que... de que puedo entregar la información, sí. Pero... No me lo dejan, así que... Ni idea. Tampoco han tirado el parche 1. Así como parche parche, digamos. Y ahora comenzaríamos con la historia principal, porque esto es lo último que me falta por hacer. El resto son dos misiones buggeadas. O sea, son tres misiones buggeadas. Una de información y la otra... Las otras dos son de... Esto de la SS está buggeada y lo del Xenophresh está buggeado. Y esto también, porque al final, a menos que me dejase... Pegar algo, digamos, ¿no? Entonces, probablemente voy a tomar esta misión... No voy a hablar con él... Ni nada, eso. Ni nada, eso. Tengo algo para ti. Cuando tengas un momento. Vaya pareja formamos, ¿eh? Ahora, ya terminé todo el resto. Ahora empieza la historia. Son... A menudo me pregunto quién se encargará de mantener la logia tan impecable. Son dos días de historia. Hace mucho que no entra gente nueva en Constelación. Me pregunto cómo será. No le dé. Y tú debes de ser la última presa inocente... Que cae en manos de nuestra familia disfuncional. Bueno, bueno, bueno. Conozco alguna cara oculta de las lunas de Aquila. Pero si pretendes estudiar la historia a fondo... Me quedaré dormido yo antes que tú. No le descuerda. Hazme caso. Coraco, por cierto. Hola. Tener un buen maestro ayuda. Que no se te suba la cabeza, papá. ¿A Sam? ¿Que no se le suba la cabeza? ¿Un cumplido de la pequeña Cora? Ni que fuera mi cumpleaños. Ahora vamos al lío. ¿Te ha contado Sara lo de la expedición? Eso es. Allí es a donde vamos. Los tres vamos a ir a Aquila. El primer planeta habitado del colectivo Freestar. Donde se encuentra, y no por casualidad, su capital. La ciudad de Aquila. Aterrizaremos en el espacopuerto de la ciudad. Pero nuestro destino es la frontera. Es territorio agreste. De ahí han salido muchas historias. Y tengo una pista sobre una historia que me hace pensar en algo. En un artefacto. Vale. Nos vemos a bordo de tu nave. Seguiremos hablando cuando lleguemos. Cuando aterricemos en Aquila, bajaremos solo tú y yo. Si quieres dar alguna vuelta antes, Cora y yo iremos de pasajeros. Vaya. Hola, cielo. Entonces, bueno, nada. Como les dije ahora, sin claramente enfocarnos en las acciones principales. Y sería. Eso es todo. Y ya luego veré qué hago con el MAG. O sea, son dos días más, por lo menos, de historia, yo creo. Y ver cómo va la historia. No tengo idea. Sé que es el artefacto y todo, pero... Tengo cosas para ti. No es mucho, la verdad. Vale, aquí estamos. ¿Todo listo? Porque cuando empecemos, voy a estar a tu lado hasta que terminemos. Quiero que sepas una cosa de primeras. Soy un Kou. Como Solomon Kou. El primer hombre en pisar Aquila. La historia que te decía antes, que creo que tiene que ver con un artefacto, es una especie de leyenda familiar. Tras aterrizar en el planeta, Solomon estuvo años cartografiando a Aquila. Y vio en sus sensores un trocito de vacío, como el que producen los artefactos. Lo llamaban el nido vacío. Decía que no iban allí ni los animales salvajes de Aquila. Los mapas de Solomon están a buen recaudo en el Galbank de la ciudad. Allí es a donde vamos. Veamos. O sea, ya, yo conozco a Aquila. Trabajamos para Freestar. Hicimos las misiones secundarias. Hicimos todo. Me conozco la historia. Sé cómo funciona. Galbank, esta es la empresa que... Hubo todo el tema este del robo. Y el desfalque. ¿Y eso? Tal vez salga por ahí alguna otra vez. Aquila tiene varias cajas de seguridad contratadas aquí, así que echa un vistazo. Toma una copia de la llave. Vale. Ten en cuenta que Solomon era de otra generación, así que no va a estar en una tábula. Lo que buscamos es un manojo enorme de papeles. Oh, no. Jacob. Esa vieja mula se lo vio venir, por supuesto. ¿Piensas seguir así todo el rato? ¡Mierda! Esperaba no tener que pasar por la finca. Se va a poner buena cora. ¿Tenemos que pasar por esto? He intentado... No pensar mucho en ello. Muy bien. Es mi padre, ¿vale? No es que seamos uña y carne. Seguro que se imaginó que vendría por los mapas en algún momento y se me adelantó. No es que quiera sacar a relucir asuntos familiares, ¿sabes? Ya, bueno. Siento dar tanto la tabarra con eso. Mi viejo y yo no nos perdonamos nada. Es... Una tradición de los Kou. Muy bien. ¿Vamos? O sea, dicen que si uno va directo a la misión completa, digamos, son 18 horas. Eso son, para mí, dos días, más o menos. No... No más. Ahora, ya voy más de 110 horas, así que... Eso es la roca. Sé desde los Kou. Voy a ir directamente a la misión, no más, porque en realidad... Aquí esto no va... No sé qué va a pasar con eso de las pruebas de la roca. El bar está bien. Vaya, vaya. Sam Kou decide al fin hollar de nuevo nuestro umbral. ¿Sabes a qué he venido? Ah, sí, ¿a qué? ¿Has recuperado la sensatez? ¿Te has dado cuenta de cuál es tu sitio al fin? No voy a volver a preguntar. Pero si no has preguntado... Oigámoslo. Quiero oírte decir qué es más importante para ti que tu familia. Vale, esto ha sido un error. El único error que veo eres tú. Traes aquí a tu sirviente de constelación en lugar de a mi nieta. ¿Has venido a ayudar a Sam a saquear a sus ancestros? No os llevaréis los mapas. Punto. No hay nada más importante que la familia. Nada. Si Sam se hubiera quedado por aquí, los habría de sobra y tú no habrías venido. Está bien, basta ya. Venga, hablemos tú y yo. En privado. Bienvenido a casa, Sam. Que la visita sea corta, ¿eh? Como siempre. Vamos. Espero que Cora no salga mucho de esta nave. Dame un segundo. Bien. A ver qué opciones tenemos. Eso va en contra de lo que me dicen mis más de 30 años de experiencia con él. Pero vale. Espero que te guste discutir. Habla con Jacob, convencero, opcional, habla con Jacob. Voy a grabar. Voy a grabar por si acaso. Veamos. ¿Qué quieres, constelación? Esa decisión no te corresponde, ¿no? Son propiedad de los Cow por derecho. Se quedan aquí. Creo que algo podemos hacer. No me creo lo que voy a decir. Pero si con esto me libro de vosotros, de acuerdo. Quedaos con los mapas. Están en la otra sala. Toma. La llave. Ahora. O sea, podría subir otras habilidades, la verdad. Como por ejemplo, gastronomía. Que es para las investigaciones. Eh. No se llaman. No se llaman. o sea, estoy tratando de usar algunas habilidades que no le había prestado atención la verdad pero bueno, eso, vamos muy bien, a ver si podemos encontrar el nido vacío déjame pensar por lo visto las lecturas que registró eran normales al principio pero luego se desplomaron y ninguna criatura alienígena o de otra naturaleza se atrevía a entrar ahí lo he encontrado madre mía hay un problema bueno, no te falta razón pero vamos a ver a qué nos estamos enfrentando lo primero está en mitad de la frontera algo con lo que ya contábamos sin problema excepto el que dé la fauna alienígena de la zona pero el nido vacío es una cueva en mitad del territorio de la banda de show son los mismos forajidos del galbang recuerda que hemos venido a por el artefacto no a por ellos si te gusta hacer sufrir a los malos vale pero es solo un extra vamos a esa cueva realmente me da lo mismo en este punto la verdad no estoy ni aburrido ni nada pero difícil que sea difícil cualquier cosa dentro de esta misión o dentro de cualquier misión digamos de digamos que yo siento que estoy en nivel 73 no va a ser fácil o sea no va a ser difícil la verdad no va a ser difícil para nada o sea créanme no vuelvo a decir no va a ser fácil cuando eres nivel bajo sí claro no puedes convencer a nadie no tienes la maestría del cerrojo y toda esa mierda pero cuando ya estás a mi nivel ya lo único que estás haciendo es tratar de subir un poquito más sería pero seguir robando aquí yo creo que no es no sé probablemente lo voy a seguir haciendo y hablar de lo del banco debería haber ido la es tú quien te pida que morir ahora de jugar ya no pienso pena que haya acabado me viene bien que no o sea son nivel 50 pero aún así hago mucho daño tengo 6 millones de créditos y sigo sacando créditos no sé para qué o sea no sé en qué los voy a gastar la verdad y lo digo en serio no sé en qué los voy a gastar no puedes esconderte ahí está voy a avanzar fuego todos de dónde me atacan tenemos que irnos ya tenemos que irnos ya otro cargador suplícame como en los viejos tiempos poneos las pilas qué tipo de contrapista vivirá aquí espero reciclar y reutilizar como dije veremos qué onda la historia porque por lo menos el juego en sí es muy bueno la historia no lo sé no les puedo decir exactamente que eran buenas hasta que no pase por ella ahora claramente cuando empiezas lo único que quieres es ponerte a lutear todo no quieres dejar nada o nada que tenga valor en realidad porque hay cosas que no tienen valor no no es mi caso pero aún así voy a seguir buscando por si acaso para hacerlo entretenido si no si dejo las cosas ahí en el suelo no las recojo tal vez me pierdo algo importante o alguna información o lo que fuese igual me gustaría llegar aunque sea 90 si es que puedo claro si es que lo logro porque ya es muy cuesta arriba el tema de los rivales aquí ahora no sé o sea yo aconsejaría parece que hacen contrabando desde esta que hagan misiones en contrabando y que después vean qué onda o bueno o podrían ir directamente hacer lo que ustedes quieran pero se les va a hacer más fácil si es que están más bien y tienen armas modificadas y todo y esto es experto o sea si vienes acá sin un poquito de exploración no lo vas a poder abrir y esto es contrabando podría llevarlo porque tengo una carga o sea puedo llevar contrabando en mi nave pero no me interesa he contrabando un par de veces sé pero no no me interesa la verdad ¿Quién tendría que siempre me pregunto si algún explorador llegará a encontrar escrituras alienígenas en cuevas así puede ser ya lo has hecho antes ¿no? pero me suena muy fácil esto ¿estás bien? vale sí estás bien sigamos pues ¿estás bien? No sé si habrá algo aquí dentro Eso ha parecido doloroso Creo que ya hemos llegado suficientemente lejos No querría abrirle la cabeza al hijo pródigo de Aquila Al menos sin haber tenido una charla Tú debes de ser, Joe Bueno, estoy tan decepcionada Sanko en persona y me lo encuentro deambulando por la frontera Con la morralla de constelación Eso sí, habéis esquivado a mi gente A la que pago bien, todo hay que decirlo Habéis cogido algo de esa extraña cueva Seguramente sea lo que ahuyentaba a los Asta Así que he perdido un escondite Vamos a hablar ahora de lo que merece la pena Vuestras vidas o vuestros créditos Unas u otros, en realidad Ah, sí, a ver que lo oiga Creo que algo podemos hacer Dices que limite mis pérdidas Venga, largaos de aquí Antes de que cambie de opinión Si os vuelvo a ver Os mato Jefa, son los Asta Eh, todo esto es culpa tuya Ya nos puedes echar una mano Maldita sea ¡Vamos! Va a ser tu final ¡Adelante! ¡Avanzad! ¿Qué ha sido eso? ¡Atrás! ¡Reprocedemos! ¡Has manchado un pelo! Supongo que tendré que dar Largaos de aquí Antes de que cambie de opinión Tenéis suerte De que la jefa sea tan ¡Vamos! ¡Ya está! Veamos O sea Yo creo que conseguir los artefactos Va a ser fácil ¿Qué pasa después? No tengo idea Espero que las dependencias disponibles Sean de su acaso Nuestro nuevo machaje nos ha sacado de un apuro Hay alguien herido No dejasteis que Cora manejara el artefacto ¿Verdad? No sabemos que efectos puede tener En alguien de su edad Tranquila Estamos bien Venga Es hora de que ese artefacto Conozca a sus hermanos ¿Y qué estamos construyendo exactamente? No he visto que emita ningún tipo de frecuencia o señal Eso no significa nada Esta cosa podría estar emitiendo algo que no podemos detectar Por lo que sabemos Podríamos estar construyendo una bomba gigante que estallara al completarla O puede que sea una especie de juguete de niño interestelar ¿Por qué estas cosas hacen que su descubridor tenga visiones y oiga música? Es un mensaje Seguro Hay que tener esperanza en que encontrar más piezas nos dará alguna pista Es cierto Progresar a veces significa tanto Dear en la oscuridad Creo que a Cora y a mí nos vendría bien algo de descanso Pero dime si quieres que volvamos a formar equipo Ah, y como suele surgir la pregunta Mi mocosa copiloto y yo trabajamos en equipo No es negociable Si yo voy, hay que contar con Cora también Claro, ¿por qué no? ¿Qué te parece, Cora? Me encanta tener nuevos compañeros Nuevas historias, nuevos datos ¿Qué? ¿Datos? Vale Cuenta con nosotros A ver lo que la galaxia nos tiene preparado O sea, voy a intentar meter Tengo tres O sea, me faltan tres compañeros más ¿Algún libro que recomendarme? Por aquí hemos estado más tranquilos No Esto es lo de las pruebas que todavía no puedo hacerlo Esto es habla con Baldrun Y esto es vuelve con Vectra Prefiero ya que estoy acá ¿Esto es acá? ¿O estoy equivocado? ¿De qué Platín? Mir se fue a vivir al ojo de continuo Yo ni siquiera he reclamado lo que me dieron con el paquete Digamos, que compré Si soy honesto con ustedes Ah, el ojo siempre está abierto para constelación Vamos a ver qué nos espera Qué hermoso, man Bonito La verdad, miren esa nave de allá Son todas de la UCP Bueno O sea, estuve con Sara mucho tiempo Mucho, mucho Realmente Que ahora estemos un poco distanciados No pasa nada Está en la nave Así que Todo bien Miren mi nave Uh, qué genial Está atracada ahí Nunca la había visto de esa forma, la verdad Está atracada No me canso de buscar cosas O sea, lo he dicho varias veces Pero Si voy a hacer la historia Igual quiero seguir explorando Y viendo qué más puedo encontrar Tal vez no encuentre nada muy importante Tal vez sí Todavía no me Miki okey cartas por todos lados baraja de alguna forma hay que pasar el rato en una estación estelar y las pesas siempre se han portado bien conmigo te doy un consejo no le eches un pulso yo aún tengo el brazo tocado ojalá hubiera podido estar en la logia para ver cómo se unían los artefactos pero se me fue un poco oteando desde el ojo probablemente sólo me habría cabreado que me molestaran ya me sonreirá la fortuna en nuestro próximo gran descubrimiento aún quedan más bueno esta estación el ojo preparada para escanear el espacio profundo barret y sara me han son sacado las señales que indican dónde podría haber ocultos artefactos después de que consiguiéramos el segundo pero los datos surcan con mucha lentitud del mar de luz hay años o décadas entre nosotros y los confines del espacio sin un motor gravitacional habrá más miembros de constelación por ahí andrea y mateo también están investigando escaneos mateo acaba de salir hace nada pero andrea lleva mucho fuera me sabe mal recurrir a hacerme el viejo preocupado pero soy viejo y estoy preocupado es dura de pelar pero será un placer echar una mano si hace falta debería estar en una de las dos ubicaciones que te mandado en tu mapa estelar sabe cuidarse sola pero a veces todos necesitamos apoyo en fin espero que la fortuna te sonría y consigamos más artefactos que poder estudiar más de cerca feliz caza lo normal es que no te debo ya tres a la diosa fortuna es una historia muy larga de contar pero si quieres hacer una visita alguna vez tengo una casa allá en el firmamento pensaba que vería el ocaso de la vida desde allí pero constelación me arrastró no he estado desde que empezamos con el ojo si vas por allí apaga las luces cuando salgas vale o sea eso es misión secundaria claro una misión terciaria en realidad oye tú contesta la llamada aquí estás la recompensa por tu cabeza ha engordado y es hora de cobrarla voy a hacer que te comas esas palabras me bajan el escudo muy rápido y hay que decirlo me lo bajan muy rápido y hay que decirlo me lo bajan muy no 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 todavía no y esa habilidad es para recoger digamos muestras entre más muestras recojas más subes la habilidad Ahora yo siento que va a haber mucha pelea probablemente por medio Creo yo, o sea En la historia sí Para conseguir estos artefactos Para acá murieron todos Y parece una mina Me gustaría que se pudiera lootear ciertas cosas con el escáner puesto Hay cosas que no se pueden limpiar Hay cosas que sí y hay cosas que no Pero este es como una mina nada más O sea, por lo que veo Pero acá ves todo esto y dices, madre mía, hay muchas cosas Y probablemente de todo esto, los créditos la verdad que son lo menos importante Tal vez si hay algún libro o algo Bueno, los botiquines y esos sí son importantes Pero el resto no, no creo nada No creo nada O sea, yo la verdad que como que sigo recogiendo y todo Pero al final ya no, o sea, como que siento que no lo necesito igual Porque al final Ya llevo mucho rato jugando, o sea, más de 100 horas es mucho Entonces Posiblemente ya no, ni siquiera sea necesario Ahora le he pasado su vez bien lo que pagué por el juego Ya me lo devolvió No sé, creo que han pasado como 12 semanas me parece Algo por ahí Acá está el otro pedazo Como dije, esto de los artefactos no sé cuántos serán Pero va a ser rápido Porque son solamente tres miembros Digamos, parecía así que, o sea, no estoy seguro porque realmente no he hecho la historia Pero son tres miembros Ya llevo tres, me faltarían tres más Y eso Tocos de��ro Vale, o sea, no se voy a conseguir Tocos de��ra Y eso, esto hay muy sincera Mite Tocos, corta Soy Mazis. La última vez que hablamos en la llave, te dije que me las pagarías. ¿En serio? ¡El ganón de la flota carmesí por tu culpa! ¡Ahora voy a ser yo quien te lo quite todo! ¡Puedes intentarlo! Estuve a punto de entrar en la flota carmesí y tenía un pastizal a tiro, pero tuviste que abrir esa bocaza tuya. Me lo quitaste todo y hoy voy a ser yo quien te haga eso mismo. ¡Al ataque! ¡Que solo quede polvo espacial! ¡Que venga así como enojado conmigo! ¡Me encanta eso! O sea, que haya flores, digamos, el porqué... ¡Eso me parece increíblemente genial! ¡Que venga! ¡Venga a buscarme! ¡Porque está molesto! ¡Moré de una vez! ¡Genial, genial! ¡Te lo dije! ¡No te convenía! ¡No te convenía, la verdad! ¡No te convenía, la verdad! ¡Eso lo hace genial, la verdad! De que hayan NPCs molestos contigo y te quieran matar. Me parece espectacular. Es como... Es como... Irreal, la verdad. Es como que no... No pasa mucho eso en los juegos, la verdad. Pasa muy poco. Ahora, ni siquiera debería preocuparme por lo que está volando, la verdad, honestamente. Es como... Perder mi tiempo. A veces se puede abrir desde lejos, a veces no se puede abrir desde lejos. Y aparte ya tengo que... Prácticamente acabar el episodio. Terminamos con esto y chao. Es como que tengas que irnos. Uptle punto, tierras estás y sm jeweledivo. Ahora se Coffee, agente como que no nos encontraría. Si intento��으�la sol Перcifarza que aumenta la marcha. "'Ceifrar 골�ração' 0'& y o sient lo que hace falta acá' ¿Está calculando un espresso?" My entendí, que 모양as se convirtió. ¿Cómo teinder de sushi el libre marco? El Gigante Verde. Aquí, por favor. O sea, yo supongo que algunas misiones secundarias me van a salir de esto, de la historia, probablemente las iré haciendo mientras que vaya avanzando, pero ahora no quiero hacerlo porque ya voy a acabar el episodio y no tengo tiempo para eso ahora, pero las iré haciendo, digamos, de a poco, o todas de una, no sé, la verdad. No, no creo que sea muy... no sé si sean muchas, no creo. O puede ser que sí, no tengo idea. Igual me va a haber vuelto por toda la galáctea. Tienen que haber soldados acá, no creo que éste esté abandonado. Siempre que dice abandonado hay peligro. Espero que esto sea seguro, tectónicamente. No te acerques más. Identifícate. Perteneces a Constelación. Vladimir dijo que lo mismo venía alguien. Bueno, supongo que asegurarme de que estabas bien fue pasarse de la raya, a juzgar por el cadáver y todo eso. Eres la nueva incorporación, ¿verdad? ¿Te envían mucho a ver cómo andan los miembros de mayor rango? Tal vez. Supongo que Vladimir pensaba que me encontraría sobre el terreno, en lugar de aquí. Estamos perdiendo el tiempo. Deberíamos finalizar la misión antes de seguir hablando. Supongo que esto es acá abajo. Y ya con esto acabó la misión, como dije. Se acabó el episodio. Porque... Porque sí, porque ya estamos con el tiempo. Los contrabandistas suelen usar cuevas como esta. Si tienes suerte, puedes toparte con cosas increíbles. Sí, lo sé. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. O sea, yo diría que poco, poco es lo que vas a sacar en Creeros Explorando, la verdad. Algo vas a sacar. Siempre hay que echar un vistazo Nunca se sabe que encontrarás en los bolsillos Este bichito ya lo he visto ya muchas veces Ahora supongo que como es la misión de historia Te van a dar un montón de luces No en esta en general me refiero Porque aquí hay otros artefactos si suponemos Ahora bastante rápido porque dos artefactos en una misión Es rápido ¿Sabes? Va siendo hora de que Cora vaya aprendiendo Entonces hacemos esto y ya lo termino acá ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, hago 2.9 más de daño Para agacharme Conmigo no vas a poder ¿De dónde viene? ¡Fuego! 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 ¡Suplícame! ¡Ja! No creo que eso sea mi clima, la verdad. O sea, hace mucho tiempo que no jugamos el juego más de 100 horas y lo pasaba tan bien. O sea, mucho tiempo, mucho, pero es difícil encontrar algo así, la verdad, claro, muy difícil diría yo. Bueno, yo por sí, como generalmente se termina aburriendo, pero este no ha sido el que hace el juego más de 100 horas y el juego más de 100 horas y el juego más de 100 horas. porque no suele pasar esto. Que sea tan bueno y que no se meta tanto en la historia. Que los NPCs te busquen revancha, o sea como vengarse de ti. Has vuelto. Cuando te llamé después de que extrajeras el artefacto no respondiste. ¿Entonces la teoría y experiencia de Barret eran correctas? ¿El primero que toca el artefacto es testigo de una visión? Que te haya ocurrido a ti y también a Barret ya es mucho comparado con lo que sabíamos. Creo que tenemos que hablar sobre lo que has visto, sobre ese hombre, sobre lo que he hecho. Efectivamente, te agradezco que lo veas así. Qué actitud tan práctica. Y esa no suele ser la norma entre los miembros de Constelación. ¿Puedo preguntarte por tus orígenes? Argos. Esa empresa me suena. Pequeña, temeraria. Qué interesante. No tengo experiencia en este campo, pero el riesgo no me es... desconocido. Parece que somos incorporaciones inusuales en constelación. Mira, te pediría que no mencionases a Vladimir. ¿Cómo me encontraste? No es la primera vez que los fanáticos Varun intentan acorralarme. Si se enteran de que me ha vuelto a pasar... Bueno, hace mucho que no me asignan una misión propia. No me gustaría que se alargase más en el futuro. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿No? ¿Estamos de acuerdo entonces? Gracias. Me alegro. Acabaré con esto y volveré a Nueva Atlántida en cuanto pueda. Tú deberías irte ya, puesto que estarán esperándonos. Entonces, ahora entrego esto y dejamos el episodio hasta acá, porque ya estoy con el tiempo y... ¿Vamos a la logia? Vamos a la logia. Yo creo que voy a hacerlo más rápido... ¿Lo hueles? Lo embotellaría si pudiese. Libros antiguos, un poco de aceite de moto. ¿E historia? ¿Te preocupaba que no fuera de ayuda para la misión? Mira qué dos. Me dais envidia. Intenté seguir algunas pistas, pero volví con las manos vacías. Pueden aparecer en cualquier sitio, ¿sabes? Incrustados en una roca o en las manos de un vendedor que no sabe lo que tiene. A veces se me van los ojos y me quedo mirando la colección sin darme cuenta. Pensando en qué significa. Puede que así se sintieran nuestros ancestros cuando alzaron la vista a las estrellas por primera vez. No se limitaron a quedarse embobados mirando las estrellas. Exploraron, probaron cosas. La ciencia nos trajo al espacio, no el soñar despiertos. No estoy de acuerdo. ¿Qué sentido tiene la ciencia si no es el de hacer posibles los sueños de la humanidad? ¿Y de dónde salen esos sueños? No todos los sueños son agradables. Opino como Noel. El trabajo es lo que nos hace avanzar. Tú estás conmigo, ¿no? Ciencia o sueños. ¿Cuál es la auténtica musa de la exploración espacial? Exacto. No nos podemos olvidar de lo que nos hace humanos. Los genes y la evolución es lo que nos hizo humanos, Mateo. Está claro que los dos tenéis que volver al colegio. Pueden seguir así horas. Para la próxima, a ver si traemos palomitas. Pero a riesgo de meterme en un jardín, ambas cosas son importantes. Pero bueno, me acabo de dar cuenta de que he acaparado toda la conversación. Andrea y tú deberíais estar celebrando la victoria que habéis conseguido. A mí no me disgusta participar en los debates. Ha estado bien saber la opinión del resto. Pero es verdad que nuestra colaboración ha logrado su objetivo. Gracias por la ayuda. No tengo nada que objetar. A ver qué más encontramos por ahí. Noel, estoy extrayendo datos interesantes de esos artefactos nuevos. Dile que se reúna conmigo a bordo de la estación. Ah, pues, gracias, pero no era necesario. Lo hemos logrado. Bueno, gente, ya lo dejo hasta acá el día. Ya saben, suscríbanse, dejen like, cuencio, el video que compartan en el canal y yo los veo en la siguiente cuencio.